Tengo mil razones que no me dejan dormir Todas las canciones no dejan de hablar de ti Tú te me pareces por todas partes Y hasta en cada sueño vuelvo a encontrarte Pero todos los caminos me siguen llevando a ti Tengo la cabeza bien loca porque sin tu boca no encuentro sentido Muchas cosas de ti me tienen perdida Pero te confieso que no hay nada mejor que tus besos Son tus besos que me llevan de regreso Al lugar donde tú y yo bailamos Hoy no bailamos y nunca nos preguntamos Si tú sientes lo mismo que yo, que yo ¿Cómo fue que todo esto pasó? Pasó, pasa la vida conmigo Pasa la vida conmigo Sé que tú eres mi destino Porque sientes lo mismo que yo Pasa la noche conmigo Pasa la noche conmigo Sé que tú eres mi destino Porque sientes lo mismo que yo Nunca había sido tan fácil De una boca me cambiara el mundo entero Y es un poco kamikaze Enamorarme así Cuando yo estoy contigo se siente extraño Y me gustas de una forma peligrosa Puedo tener quince años No es lo más que estás sintiendo mariposa Tengo la cabeza bien loca porque sin tu boca no encuentro sentido Muchas cosas de ti me tienen perdida Pero te confieso que no hay nada mejor que tus besos Son tus besos que me llevan de regreso Al lugar donde tú y yo bailamos Tú y yo bailamos y nunca nos preguntamos Si tú sientes lo mismo que yo, que yo Como fue que todo esto pasó Tengo mil razones que no me dejan dormir Todas las canciones no dejan de hablar de ti Te confieso que no hay nada mejor que tus besos Son tus besos que me llevan de regreso Al lugar donde tú y yo bailamos Tú y yo bailamos y nunca nos preguntamos Si tú sientes lo mismo que yo, que yo Como fue que todo esto pasó, pasó Pasa la vida conmigo, pasa la vida conmigo Tú eres mi destino, porque sientes lo mismo que yo Pasa la noche conmigo, pasa la noche conmigo Sé que tú eres mi destino, porque sientes lo mismo que yo DJ Beto Espinoza Pasa la noche conmigo, pasa la noche conmigo Pasa la noche conmigo, pasa la noche conmigo